Los ríos crecieron, casi todos crecieron, unos más, otros menos. El río, por ejemplo, Anizacate fue el que más creciente tuvo, porque la lluvia estuvo muy presente en esa zona de lo que es la quebrada del Condorito. Estuvo cortado el vado de la bolsa, con una creciente importante. Y bueno, en la zona de Río Segundo, el rescate de gente que había quedado en una isla con un vehículo. Después, en general, no hemos tenido problemas. Muchos milímetros, en algunos lugares 50, 40, 80, pero sin problemas, porque bueno, vamos haciendo lo que es prevención y eso nos está ayudando a prevenirle a la gente. El río Los Reartes hizo una creciente importante. El río San Pedro, muy poquito, 20 centímetros. Y el Anizacate, me parece que un metro y medio. Después, el de Cumbrecita, no tengo la altura, pero después se normalizó. Y el río Los Espinillos sí presentaba una creciente muy importante. Se la puede observar a la sierra cuando está con los ríos crecidos. Pero después, por suerte, ningún problema. No tuvimos accidente, no conocemos que haya gente lesionada por pirotecnia o algo de eso. Ha estado bastante bien este año como para empezarlo con esta fuerza y energía. Que por suerte la gente se ha controlado mucho. ¿Recomendaciones a los turistas cuando vayan a disfrutar de un río o un arroyo? Bueno, como siempre, acceder a los bomberos solicitando alguna información a la policía, a defensa civil, a cada comunidad, en cada sector donde hayan. Hacer caso para que los bomberos, cuando estén trabajando en el lugar, si alguien le dice que en este lugar no se puede estar, bueno, hacer caso. Salir rápidamente porque las crecientes por ahí son muy repentinas. Y ahora que los ríos están llenos, hay que tener mucho cuidado porque las crecientes son bastante más rápidas y los pozos ya están todos llenos. Así que, bueno, hay que tener cuidado. Lo mismo que cuando nos encontramos en la desembocadura de los ríos en el lago. Las crecientes, por más que ingresen muy ancha la boca del río con respecto al lago, entonces ahí sí ingresa agua, pero bueno, hay que tener cuidado porque la correntada es fuerte, ¿no? Y por ahí puede traer algún tronco. Actividades en la zona del lago hay que tener cuidado porque las crecientes traen troncos y ingresan al lago. Y cuando alguien está, por ejemplo, o surfeando con una lancha o haciendo esquí, una recomendación me parece que sería recorrer un poco por donde uno va a esquiar y observar que no haya algún tronco para sufrir algún accidente. Y después, bueno, a cuidarse de las temperaturas que vamos a tener otra vez un par de días con mucha temperatura. Lo que sabemos que posteriormente a estas temperaturas altas, después posteriormente tenemos tormentas muy severas o abundantes con probabilidades de caída de piedra, ¿no? Bueno, el resto, las recomendaciones siempre, que las hace la policía por su lado, nosotros la nuestra como bomberos, si accedes a los cerros, hacerlo con calzado cómodo, llevar agua, llevar comunicación por si te pasa algo y, bueno, lo de siempre, ¿no? Mantenerse y aprovechar las vacaciones y mantenerse con tranquilidad y disfrutar de todo este valle y de cualquier valle donde se encuentren.